Muy buenas a todos a la Bloseta y ya estamos en Octopass Traveler, episodio número 43. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en Petrófico, porque queremos primero ir a la posada y segundo, básicamente continuar con las historias, en este caso con la de Hanit. La última será la de Orberi, o Orberi, Orberi. Así que tenemos que ir básicamente a... ¿Cómo se llama esta cosa? A la taberna, que está aquí justito. Entrar aquí y darle a escuchar una historia. Así que vamos a escuchar la de Miss Hanit. La verdad es que el diseño es súper raro porque parece que está desnuda, pero en verdad tiene como un abrigo de piel, pero en verdad no. ¿Qué lleva a esta mujer encima? O sea, el diseño es súper raro porque sus brazos aquí, esto, básicamente, esto está desnudo. Esto sí, por huevos está desnudo. Aquí obviamente no va a estar desnuda porque no habría permitido a Nintendo que se publicara ese, eso. Y la espalda, pues obviamente supongo que tampoco, pero claro, parece que solo lleva la falda, ¿sabes? Es súper raro, tío, pero vale. Viajas a Petrófico donde tu maestro, Santa, se está hospedando cuando te escribió su primera y única carta y así comienza la búsqueda. Tanto tiempo ha pasado ya desde la misióncita de Hanit, ¿eh? Muy bien, a ver. La historia está ahora. Hanit partió en busca de Santa, su maestro. Desaparecía mientras daba casa al monstruo conocido como Ojos Rojos, y la cazadora se ha comprometido a traerlo de vuelta a casa. El lobo gigante Hagen, fiel compañero de Santa, regresó a la aldea solo. No hacían falta más pruebas para que Hanit supusiera lo peor. En la última carta que escribía antes de desaparecer, Santa dijo algo de hacer una parada en Petrófico. Por eso mismo Hanit partió hacia esa aldea, pero ¿servirá de algo? Petrófico. En su carta el maestro decía que se dirigía hacia aquí. ¿Y bien, Hagen? ¿Dónde está? Hay algo en este lugar que me confunde y me perturba. Tanto da. Has hecho un gran trabajo trayéndonos. Ahora me toca a mí liderar la cacería. Pero esta ciudad es enorme, nada que ver con nuestro hogar. Calma, chica. Calma, no hay nada que temer. Le preguntaré más a esta gente. Seguro que alguien conoce al maestro. Pero, ¿por dónde empiezo? La taberna, claro. Si el maestro ha dejado huella en esta ciudad, seguro que la ha dejado allí. Vamos a la taberna, pues. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita? Un bol de esa sopa, por favor, y contestarme una pregunta. Lo de la sopa es sencillo, y para lo de contestar, primero tendrá que preguntar algo para ver si tengo respuesta. ¿Conece un cazador llamado Santa? Creo que ha pasado por aquí hace varias lunas. Sí, lo conozco, pero ya hace tiempo que no lo veo, la verdad. Dicen que se fue a visitar a una mujer llamada Natalia. Vive al este de la ciudad. ¿Natalia? Desconozco ese nombre. Gracias, tabernero. Si no le importa que cotille, señorita, no será usted su aprendiz, ¿verdad? Lo soy. Lo sabía, no hace más que hablar de usted todo el rato cuando se emborrachaba. Decía, un aprendiz que no se parece a mí, tan recta como una flecha, sin tiempo pa' tonterías. En cuanto dijo usted su nombre, supuse que sería usted esa persona, cumpla exactamente la descripción. Me lo tomaré como un cumplido. Claro que sí. La verdad. ¿Qué pasa, Hagen? Ha pasado algo. Venga, chica, tenemos que seguirlo. Vamos a ir a la charla de viaje. ¿Por qué habrá reaccionado Hagen de ese modo? Buena pregunta. Veamos, Hagen es un lobo gigante, ¿cierto? Se dice que el sentido del olfato de un lobo es en millones de veces más sensible que el de un humano. Y entre los lobos, los gigantes son los que tienen las narices más sensibles. Por tanto, es posible que al entrar en la ciudad se haya visto desbordado por la cantidad de olores presentes en semejante centro de actividad. Y aún así, de todos esos olores debería ser más sensible a aquellos que reconoce. Por tanto, ¿esto lleva a alguna parte? Sí, un momento. Por tanto, habrá detectado un cierto aroma. El aroma perteneciente al maestro, claro. Debemos darnos prisa. Ah, sí, justo. No te desanimes a escuchar una de tus lecciones cuando terminemos el trabajo. Vamos por aquí. Perdón, por la derecha. No sé por qué me llevaba para allá, pero vale. ¡Oh, bestias hermosas! ¡Vete por ahí! Mi queridísima Natalia, qué maravillosa coincidencia el habernos encontrado aquí. Sí, mira qué bien. En fin, estaba... Volviendo del mercado. Oh, pero ¿cómo soportáis tan pesada carga? Querida, permitid que os lleve yo la compra. Bueno, me refiero a que mi hombre la llevará. Me honráis, buen señor, pero no es necesario. Insisto, señorita, no me podría perdonar el que sus músculos sufriesen algún daño. Te pegabas a mi jantibufetada que te tiraba por el puente que lleva a la nada, hermano. Madre mía, qué pesado eres, cabrón. Madre mía, el tipejo es insistente, ¿eh? La pobrecita ha tenido la mala suerte de encandilar a un tipo así. Estaba claro que podría pasar al ser tan guapa. Es un lobo con piel de cortero y ese guardaespaldas que la acompaña se asegura de que le caiga bien a padres y a maridos. Como se obsesiona contigo, no hay forma de rechazarlo. ¿Recuerdas a la hija del molinero? Entiendo, Hagen. Conoces a esta mujer e intentas ayudarla. Eres una criatura muy sabia, entiendes que tiene un problema. Y por eso deseas espantar al guardaespaldas. ¿En serio, Hagen? Vale, déjame ayudar. Seguro que ese guardaespaldas huiría si apareciese un monstruo. Una casualidad de la que no se puede culpar a nadie. Pues vale, vamos a hablar contigo. Disculpa, pero no puede pasar nadie. Tiene bastante fuerza, en verdad. Adelante, colega. No estaba preparado para monstruos. Pues vamos allá. Peleita normal de esta. A sacar al Inde primero para ver si tiene alguna debilidad. No. No hace mucho daño. Buena paciencia. No está bien a nada de lo que tengo. Y a esto tampoco creo. A nada. Pero absolutamente nada. Linda no es lo mejor del universo. Acabo de gastar muchísimo impulso y no ha hecho nada de daño. Voy a seguir atacando con él. Bueno, con ella. Sí, trato de Linda en masculino. Porque es que es una bestia, en cierto modo. Pero bueno, claro. A los animales también los tratamos en... En masculino o femenino, dependiendo de lo que nos parezca. Hermano, ¿y por qué? Linda, a ver. ¿Por qué no has utilizado eso si sabes cuál es su debilidad? Es que me cago en Dios. Buena chica. Ahora sí, hermano. Pues voy a pegar con un guardián de hielo por aquí. 1024 está muchísimo mejor que lo que estaba haciendo. 300 de daño. Está haciendo muy poco daño, en verdad. Así que podemos atacar muy de tranqui. Buen daño. Tío, tiene bastante vida, ¿eh? Una de las cosas que menos me gustan, provocar. En plan... Sí, provocar como tal. Porque la otra tiene otro nombre, la de Olberic. Es de las cosas que menos me gustan. De todas las que hay, de las 8 que hay. Comprar es otra de las que menos me gustan. O comerciar, mejor dicho. Porque es como... ¿Por qué voy a gastar dinero cuando generalmente podré robarlo, ¿sabes? Pero... Es que esto, tío. O sea, es como... Como solo puedes utilizar las bestias, además. Se hace bastante cansino. Partida de hielo, supongo. Toma el por culo. Y claro, tienes que ir renovándolo como si fuese jugar a Pokémon esto. Y... En cierto modo me da un poquitito de pereza. Menos mal que generalmente no tienes que hacerlo. Porque si no... ¿Un monstruo en medio del pueblo? Señor, no me deje tirado. ¿Hagen? ¿Dónde te habías metido? Desapareciste de repente y no se supo más de ti desde entonces. ¿Dónde está tu amo, Hagen? ¿Dónde está Santa? Tú debes de ser Natalia. Tengo que hablar contigo. ¿No? ¿Y tú quién eres? Soy la aprendiz de Santa. He venido desde Foresta Negra. ¿Su aprendiz, dice? Entonces debes de ser Hagen y te he oído hablar de ti. El maestro te habló de mí. Sí, dijo que eras una gran cazadora, joven y que aprendía rápido pese a sus torpes enseñanzas. Un alarte disfrazado de humildad. Claramente era el maestro. Adoraba a Anith. Sí, es un buen hombre, pero tan ingenuo como una remolacha. Ingenuo, sí. Fatuo también, con debilidad por el vino y los dados. Y pese a todo, es noble y honesto, y pocos manejan el arco mejor que él. Sí, eso es muy cierto. ¿Y dónde se ha metido ese canalla? Si Hagen está aquí, ha de estar cerca. Ay, pobrecito. Quiero acariciarlo, tío. Y eso que es un lobo, que me da bastante miedo, pero... Hagen regresó solo a nuestra aldea. He venido en busca del maestro. Por todos los dioses. ¿Acaso le ha pasado algo? Tenía la esperanza de que tú me pudieses responder a eso. Me temo que no te seré de mucha ayuda, pero será un placer contarte cuantos, eh. ¿Podemos hablar en tu casa? Deja que te lleve algo. Gracias. Oh, vaya, gracias. A ver. Ojalá pudiese contarte más cosas. Lo último que supe es que se dirigía al bosque que hay en aquellas colinas. Desde entonces, nada. ¿Cuándo fue eso? Yo diría que son unos tres meses, más o menos. Ya había desaparecido antes, pero solía reaparecer de repente un par de días después. Creía que esta vez iba a ser igual, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en... Disculpa si soy muy directa, pero ¿cómo lo conociste? Mi marido murió no hace mucho. Santa y él eran amigos. Verá, mi marido era soldado y estaba al servicio del reino. Se conocieron cazando monstruos y, bueno, compartían su amor por la casa y la cerveza, así que tenían mucho de lo que hablar en la taberna. Pero mi marido se puso enfermo y... Tras el funeral, Santa empezó a visitarme de vez en cuando. Y me gustaba su compañía, todo se ha dicho. Oh. ¿Te hago sentir incómoda, pequeña? Supongo que es como un padre para ti. Era mi maestro, pero... No tenemos lazos de sangre, yo estaba sola en este mundo y el maestro cuidó de mí. Me crió... Ese crío lleva tilde. Como cazadora. Puede que lo hiciese solo porque quería traspasar sus conocimientos, toda esa sabiduría sobre la casa que había aprendido de sus ancestros. Pero sí, para mí es como el padre que nunca tuve. Supongo que estarás muy preocupada, si ha desaparecido sin dejar rastro. Así es. Gracias por tu ayuda, va siendo hora de que me vaya. Mi intención es ir al bosque, aunque seguro que el rastro ya está frío. Cuídate mucho, querida. Vale. Ella parece muchísimo, o sea, Natalia parece muchísimo más pequeña que Anitta. Pero bueno, ¿puedo pedirte un último favor? Si lo vuelves a ver, no le cuentes lo que te he dicho hoy. ¿Te refieres a eso que es como tu padre y tal? No le veo nada malo a esas palabras. Me avergonzaría durante el resto de mi vida. Sí, ahora que lo dices tienes toda la razón. Es el tipo de hombre que se burlaría a una jovencita por abrir su corazón. Muy bien, será nuestro pequeño secreto, pues. Gracias. Muy bien. Pues esto significa que nos tenemos que ir al bosque. Sal del pueblo por el norte y dirígete al bosque espectral. No sin antes, obviamente, mirar todo el equipo que llevamos encima y optimizarlo. Que no cambiará mucho, en verdad. Y por lo que veo no va a cambiar en nada. Aquí el hachado mar tiene 102 de ataque físico, 44 de precisión. Que es muchísimo mejor que lo que lleva esta señora. Porque le da mucho más ataque físico, más precisión y le quita ataque elemental. Así que es mucho mejor. Así que vamos a eliminar esto. A ti te vamos a poner la encantada porque quieres más ataque elemental. Y ahora sí, a ti te vamos a poner el hachado mar. Perfecto. Vale, tiene poca vida así que tengo que curarme. Y para eso vamos a ir en primer lugar. Sí que es verdad que vamos a mirar todo lo que hay por aquí, en verdad. Aunque no vaya a haber mucho ni nada, pero yo qué sé. Esto solo aumenta en 10. Esto no es malo. Nada, nada malo. Porque da ataque elemental, que siempre está bien. Y el resto parece un poco mediocre, excepto esto que nos quita evasión. Pero nos da defensas elementales y físicas. Y meh. Y meh. Incluso estas cosas no son muy buenas para nadie. Pues nada, la túnica elemental sí que es verdad que es decente. Especialmente tanto para Cyrus como para Ophilia. Pero solo se la voy a comprar a Cyrus. Porque el ataque elemental es más decente para él, creo yo. Así que ahí te va. Y ahora nos piramos. De aquí. Por aquí, ¿no? Quiero irme primero a la posada. Donde quedarme una noche para recuperar la vida de Cyrus y tal. Y luego ya iremos al bosque. En el bosque probablemente sea donde nos encontraremos con los bichos. Con el bicho final al que nos enfrentaremos aquí, ¿no? Pero obviamente estas bestias y todo el rollo. A ver. Tenemos buen equipo. Con buenos niveles y todo. O sea que no deberíamos tener ningún problema, vaya. Creo yo. Lo que me pregunto yo es una cosa. Si yo quito un trabajo de aquí, por ejemplo, ¿vale? Si yo le quito el trabajo de guerrero a Hanis, ¿vale? Y ahora se lo doy a Terium. Lo activo que lleva el trabajo secundario, ¿no? De guerrero. Por ejemplo, el de bailarín. ¿Vale? Le da esas habilidades aprendidas y todo el rollo. Pero, por ejemplo, ¿puedo hacer que aprenda habilidades de apoyo de varios tipos? ¿O no? ¿O es solo de la que llevo equipada? Porque si me cambio luego, ¿no? De trabajo. ¿Qué sé yo? A ver. ¿Qué habilidades de apoyo tenemos? Soportar, por ejemplo. O, bueno, invocar fuerza. Aumentar en 50 la fuerza de ataque físico, ¿no? Quitamos el rollo a este guerrero y le ponemos otra cosa, ¿no? Porque las habilidades, no sé, de apoyo nos gustan más de otro tipo o lo que sea, ¿no? Entonces, yo imagino que las habilidades normales que aprendemos... No sé por qué me ha atragantado con nada, en verdad. Me ha dolido la esta y no sé. En fin. El caso es que si quitamos esto, yo imagino que las habilidades activas no las podemos mantener. ¿Pero las de apoyo podemos mantenerlas? Eso sí que no lo sé. Pero, bueno, me da un poco igual de momento. Ahora sí nos piramos, en verdad. Pero por aquí no, por arriba. También es verdad que... Quería objetos de estos que recuperan puntos de habilidad, pero me da un poco igual, en verdad. Voy a grabar como dos o tres capítulos de Octopaz hoy. Así que... Me da un poco igual todo. Total. Quiero decir que me da un poco igual en cuanto a que... A ver, Zeta. Piensa. ¿Qué estás diciendo? Estaba diciendo... No sé por qué he dicho eso, ahora que lo pienso. O sea, vale. Si me da un poco igual todo, voy a grabar bastante, ¿no? Pero que vamos a ir al bosque y eso. Pero aún así lo vamos a dejar antes de la pelea y tal. No sé. No sé a qué he venido. Solo quería traer eso, supongo. Vamos a guardar de nuevo por aquí igualmente. Estamos en la senda del bosque espectral, pero esto parece cerca de... ¿Sabes? Los caminitos estos de Petrófico y tal. Supongo que entraremos por aquí o algo, ¿no? Un derrumbe y no hay otro camino, pero esto no es reciente. A juzgar por la longitud de la vegetación diría que hace una o dos lunas esto. ¿Recuerdas este lugar? ¿Es aquí donde se parasteis? No le decías malas, pequeño. Viniste corriendo hasta la aldea en busca de ayuda. No lo has traicionado, Hagen. 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 ¿Quieres dar la vuelta y que busquemos otro camino? Si algo tengo claro es que no podemos pasar por aquí. Escucha, pequeña. Cazar no es solo atravesar la piel del monstruo con una flecha. En ocasiones la propia tierra se pone en tu contra, e incluso en la naturaleza, que es una caprichosa. En esos casos, párate un momento y respira hondo, mira a tu alrededor. Aunque la naturaleza sea tu enemiga, no tienes por qué luchar contra ella. En vez de eso, aprovecha el terreno a tu favor. Las criaturas de este bosque habrán encontrado el modo de pasar. Busquemos su senda. Hagen. 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 Linde. Venid conmigo. Muy bien. Pues entonces, si por aquí no es, tendremos que venir para acá. Vuelve. Era la misión. ¿Qué pasa? Muy bien. Provoca a la misteriosa criatura de madera. ¿Esto es una criatura de madera? Qué interesante. Vale. Es un... Vale. Es un árbol. Ah. Bien. Bien. Vale. Buen árbol. Sí, me parece... Me parece corruptísimo. Vamos a ver. Vale, es débil al barrido, así que... Bastante bien. Bastante, bastante bien. Porque simplemente podemos atacar así y ya está. Bueno, no es mucho daño lo que me está haciendo, en verdad. Vale, buena ruptura. Justo me das paciencia. Que está bastante bien, no les voy a mentir. Correcto. Correcto. Oh, otro de paciencia. Pues, tira a tu redor. Cambia de posición. ¿Qué hace eso? Vale. De momento no tengo ni idea de lo que es cambiar de posición. Quizás si hay varios enemigos en el mismo lugar o algo de eso, ¿no? Las hojas de la criatura aletean amenazadoras. Parece como un subjefe esto, en verdad. Tiene un montón de cosas especiales y tal. No me des paciencia. Gracias. Ahora sí que me la puedes dar cuando quieras. Pero no va a hacer falta. Obviamente el bicho ese hace un montón de daño. Muy bien, mermelada refrescante. Y se abre este camino. Charla de viaje. Entonces, ¿ya sabes a dónde ir? Sí, desde que vi el derrumbe. Chica lista. Una cazadora estará como en casa en el bosque. Gracias a mi entrenamiento, mi maestro me enseñó bien. Dicen que no hay presa que se le resista. Como cazador no tiene rival, pero... ¿Pero? Cuando va a la ciudad siempre se deja tentar por la bebida y los huevos de azar. No tiene una pizca de disciplina. ¿No eres un poco dura con él? ¿Dura? ¿Por qué? Incluso los mejores pueden caer antes de las tentaciones de la ciudad. Así que de verdad es más aterradora que el bosque más profundo. Pocino. Vamos a ver. Ah, vale, que es todo esto. Interesante. Mineral de oro engañoso. Y podemos continuar al bosque. Sin antes comprobar que hay por aquí. Hierba de clamor. Ah, es verdad. Todavía no hemos hecho el segundo capítulo de Alfin tampoco. ¿Verdad? Juraría que no. Vale. Por fin tenemos que estudiar al enemigo, en verdad, tío. Estos son débiles a la boda nocturna, así que voy a aprovechar. Sé que no hago una mierda de daño, pero es mejor que nada. Me vale. ¿Otra más? ¿Golpe doble? No lo tengo, pero está gracioso siempre. Tienes que ser débil a algo. Algún tipo de magia, probablemente. Y me la voy a jugar con un hielo. Pues no. No fue. Todavía tenemos este torno igualmente para verlo. Esto no era, así que... Ahí está. Muy bueno. No tengo impulso. No pasa nada igualmente. Ganas de tener la última habilidad ya de... De electricidad y tal. Oh, perfecto. Eso no... La paciencia... Es que la paciencia está rotísima, tío. Nos acaba de regalar ese turno, tío. Fuego tampoco es, parece. No crece por comprobar, en verdad. Tiene muchísima resistencia elemental. Y es débil a la electricidad, por cierto. Por lo que veo mucha, mucha resistencia elemental. Así que voy a hacer una amputación aquí. Buen daño, amigo. Casi nada. No hay miedo hacer esto. No sé por qué lo acabo de hacer, pero... La música de este juego es maravillosa. Me he encontrado cantando esta canción. O sea, tarareándola, no cantándola. Bastante, eh. Voy a hacer un primer auxilio sobre este hombre. Creo que es débil al viento también, por cierto. Sin embargo, vamos a... Ataque triple con hacha. Voy a intentarlo, porque es un 20. Había que probar. Además voy a hacer esto, por cierto. Voy a intentar capturarlo, en verdad. Porque necesito renovar un poquitito. Así que mejor que nada. Vale. Yo creo que eso sí que lo dejo ya a la vida necesaria, ¿no? Así que... Así que... Sigue siendo un 20. Vale, pues voy a intentar donarme puntos de impulso, que pueda hacerlo. Vale. Mmm... No necesito, pero podría utilizar, por ejemplo, el primer auxilio aquí. Ahora va a pegar fuerte de nuevo, igualmente. Probablemente. Ah, pues no. Mira, perfecto. Pues voy a hacer lo de donar puntos de impulso, y se los voy a donar todos a Hanit. Buen daño. 40%. Putada. Pero es que es joder, ¿eh? Vamos a ver si puedo capturarlo anytime soon. Pondré una cámara rápida ahora y ya está. Ah, fuck. ¿En serio acabo de hacer eso, Terion? Bueno, no pasa nada, pero bueno. Eh... Subir nivel, bla, bla... Deja los 5.000, así que... De aquí a que alguno aprenda alguna habilidad tela, en verdad, ¿no? A ver... 5.000... No, deja los 3.000. Pues no, no queda tanto para que ninguno de estos dos lo aprenda, en verdad. Y como quiero el rayo explosivo, pues ya ven. Aquí quiero el compartir pH, como ya saben, la gracia confusa, pues... Me... Vi que está guay, supongo, usarlo de vez en cuando y tal, pero... Tampoco es la gran cosa. Vamos a entrar al bosque espectral, pues, y vamos a buscar un punto de guardado. Espero que esté cerquita. Exactamente. Así que vamos a guardar por aquí. Y nada, lo vamos a ir dejando. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.